China está un poco lejos, pero los que hayan incluido en su carta a los Reyes Magos buenas historias para disfrutar en familia, están de suerte porque los cines de 2015 se preparan ya para recibir películas donde la animación está garantizada. No perdemos detalle porque el viaje que nos espera es trepidante. En el camino nos cruzaremos con viejos conocidos y recién llegados salidos de las factorías de dibujos más importantes del planeta. Algunos llegan pisando fuerte como los Minions, roba escenas que han pasado de secundarios a tener su propia película. Popeye regresa con sus músculos en plena forma y Snoopy vivirá una aventura sin abandonar su caseta. Recibiremos extraterrestres que vienen en busca de amigos. Principitos nacidos en la literatura que cobran vida. Señala marido. Y hasta bucearemos en las emociones humanas. Inside Out es el plato fuerte de Pixar. La animación española también juega en esta liga con la expedición de la luna de Atrapa la bandera. ¿De verdad nos vamos a la luna? Veremos como Bob Esponja y Palilla dejan el fondo del mar para acodearse con los humanos. Y así trazo a trazo y criatura tras criatura el 2015 nos confirma que nada es imposible en esto de la animación.